El auto chileno incluyó la fórmula Codazur que tuvo destacadas actuaciones. Lo realizamos todo en el informe de Ignacio Miranda a continuación. En el Autódromo Internacional de Codegua se vivió el Festival Chileno de Velocidad CEUS con el Gran Premio Ilustre Municipalidad de Codegua, evento que contó con la presencia de más de un centenar de autos. Y autos muy bien preparados. Nuestro club es un club que tiene 20 años, tiene un espíritu especial. Hay un espíritu del Club Autómago de Codegua que ha permeado en todo este grupo de gente. Y la verdad, hoy día hay más de 140 autos en pista. Es un tremendo esfuerzo organizativo, pero hay muy buena voluntad de todo el mundo para que esto sea un éxito. Una de las categorías que estuvo presente fue la fórmula Codazur, donde Javier Escucio ganó y afianzó aún más su liderato, quedando cada vez más cerca de coronarse como campeón. En la gran final, Vicente Vaz atacó desde el inicio, pero su ímpetu le jugó una mala pasada y la primera curva tuvo un choque, dañando su monoplaza y quedando fuera de competencia. Sin Vaz en la pista, Escucio triunfó sin contrapeso. Segundo fue su hermano Martín, tercero el brasileño Leo Barbosa. Sí, la victoria es lo que vinimos a buscar. Uno siempre la busca, que es lo mejor que se dio. Son puntos muy importantes para el campeonato. La maniobra, la verdad, se me vino encima. No me imaginé que se iba a tirar por ese lado. Ya no había quedado pista, yo ya iba por el borde, por arriba del piano. Y cuando lo vi a aparecer de la tierra, me desacomó del auto y fue un susto grande, porque cuando venía en la punta y te tocan, uno piensa que se acabó la carrera. Gracias a Dios pude mantener el auto y seguir en carrera, que es lo importante. Y ahí no sé qué le habrá pasado después a Vicente. Lo bueno es que Martín pudo mantener el segundo puesto y seguimos en lo que es el objetivo, el 1-2 en el campeonato. En la carrera Cup, Carlos Ruiz pudo ganar la primera manga, pero Nicolás Bornar le arrebataría el triunfo en la gran final. Ambos sumaron puntos importantes para cortar la distancia con Alejandro Candia, líder del campeonato que no estuvo presente esta fecha. En los clásicos Kass Vitacura, Claudio Solé triunfó en la primera serie, compartiendo podio con David Araya y Antonio Razzuriz. En los históricos Kass Vitacura, José Miguel Yáñez llegaba en el primer lugar, seguido de Yanni Demarchi y Ernesto Goñi. En los clásicos AB, David Araya completaba el triunfo, seguido de Antonio Razzuriz y Salvador Ortuzar. Para la segunda serie, David Araya tomaba la batuta del primer lugar, con Ernesto Razzuriz segundo y Cristian Ortuzar tercero. En históricos, Yáñez repitió el triunfo, esta vez con Goñi segundo y Demarchi cerrando el podio. En la G7-4, Club Sport Gerardo Kut pudo aprovechar una primera manga accidentada y se adjudicó tanto la carrera inicial como la definición. El líder Germán Lyon terminó segundo en la final. Hubo actividad también en los Copa 1000, Víctor Ortuzar alzaría la copa del primer lugar, acompañado de Crescente Ortuzar y Enrique Cubillos en la final. En tanto, el podio de los Super Abarth sería solo de apellido González. Cristóbal Sebastián y Gonzalo lucharon para llevarse el reconocimiento. La próxima competencia será la séptima fecha del Campeonato Chileno de Velocidad Iberocar en el Autódromo Internacional de Codegua el 19 de octubre con transmisión de Canal Cedeo. Este fue el informe para fábrica de campeones de Ana Cabrera. Las imágenes, Ignacio Miranda. Así es, tremenda. No solo la participación de los pilotos, sino que también muchísimo público acudió a ver las carreras en una jornada extendida gracias a las gestiones de la Ilustre Municipal de Codegua. Gran festival chileno de velocidad en los dos campeonatos, cierto, que continúan su andar en la recta final ya del año. Vamos a hablar a continuación, seguir hablando.